En Génova, ciudad de la Náutica, para los italianos, se llevó a cabo hace muy pocos días la edición número 59 de su Salón Náutico Internacional. Una muestra realmente impresionante. Estuvimos invitados y esto es parte del informe que preparamos para ustedes. Con la cifra récord de 108.804 visitantes, un 7% más que el año pasado, finalizó hace unos días la edición 59 del Salón Náutico Internacional de Génova, que contó con 986 expositores y más de 1.000 barcos. La ciudad de la Náutica italiana fue el epicentro durante 6 días de lo más importante de esta actividad y su industria a nivel mundial. Integrando el Tour de Prensa Internacional, gracias a una invitación del área de prensa del Salón Náutico y La Uchina, formamos parte de una veintena de periodistas de todo el mundo que compartimos este mega evento internacional. Hoy es el segundo día, estoy con Martín, colega, amigo, que estamos compartiendo estos días acá en Génova, la ciudad de la Náutica, como le llaman acá. La verdad que sí, estamos en la ciudad de la Náutica italiana, cuando uno llega a Génova se respira Náutica, es así. Italia es la cuna del diseño y en Génova uno puede ver lo último relacionado a diseños de líneas y cosas modernas relacionadas con yates o embarcaciones de todo tipo. La ceremonia inaugural comenzó con el izado de la bandera por parte de las autoridades del Cuerpo de Puertos Guardacostas, acompañada por la entrada a puerto de la fragata alpina F-594 de la Armada, que honró el Salón Náutico con un saludo desde el mar. Además de la visita y cobertura de la exposición propiamente dicha, tuvimos la chance de participar en varios eventos en la ciudad relacionados con la actividad. Asistimos a una conferencia homenaje a Norberto Ferretti, uno de los íconos de la Náutica deportiva italiana y del mundo, el creador del Imperio Grupo Ferretti. También estuvimos invitados a la tradicional gala del Salón Náutico, una noche llena de esplendor con la mejor gastronomía y espectáculos. Antes de entrar en detalles de las principales novedades que pudimos observar en esta edición de Génova 2019, compartimos algunos de los comentarios de Martín Corgo, diseñador argentino que trabaja en Inglaterra y con quien nos encontramos en Génova. Creo que está volviendo a ser lo que una vez fue en importancia internacional, presentación de barcos nuevos, está resurgiendo muy favorablemente. También un grupo de empresarios y responsables de astilleros argentinos visitaron la exposición. Sí, estuve visitando el stand de Suzuki, que es una de las marcas que nosotros distribuimos en Argentina. Bueno, hay una versión nueva del 350, serie Katana, y también hay un 40 caballos que tiene una pata nueva, una pata más grande que la habitual. La verdad, impresionante, estamos disfrutando, viendo las tendencias europeas y los barcos que son monstruosos, la verdad, increíble. En el próximo bloque les vamos a mostrar las principales novedades en embarcaciones y accesorios que tuvo Génova 2019. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.